Y vamos a continuar hablando de lo que va a suceder este miércoles 10 de octubre, ahora ya en Santa Cruz, donde se van a realizar también diferentes movilizaciones. Primero, los cívicos y plataformas van a marchar pidiendo respeto al 21F, mientras tanto el movimiento del socialismo va a realizar una concentración en el Chiriguano. A pocos días de celebrar los 36 años de la recuperación de la democracia, distintos sectores ya se alistan y ultiman detalles de las movilizaciones que se llevarán a cabo este 10 de octubre. Ese es el caso del Comité Pro Santa Cruz, que junto con las plataformas preparan una marcha que partirá desde la Plaza del Estudiante hasta la 24 de septiembre. Es un partido confrontacional, no es un partido democrático, porque si hubiera democracia en el MAS, bueno, lo primero que tiene que hacer el presidente y vicepresidente es respetar la constitución política del Estado. Ellos no han sido los que han restaurado la democracia en Bolivia. Hace 36 años los masistas no estaban en el gobierno ni existían como partido. Por lo tanto, creo que esto no es sano. La Federación Universitaria Local decidió sumarse a las movilizaciones de los cívicos en defensa del 21F, que se desarrollarán este 10 de octubre a las 6 de la tarde. Todos los jóvenes universitarios hoy más que nunca estamos unidos, porque creo que es momento de que nos vamos a escuchar. Después de mucho tiempo creo que la universidad tiene que recuperar el protagonismo, que siempre lo ha tenido en grandes luchas que se han dado en nuestro pueblo. Entonces hoy convocamos a todos los compañeros estudiantes universitarios, no solo de la Gabriel René Moreno, sino de las diferentes universidades. De manera paralela, las organizaciones sociales afines al MAS también realizarán movilizaciones. El ejecutivo de la COD invitó a congregarse en el Monumento al Chiriguano este miércoles a las 5 de la tarde. Desde ahí mandaremos también un mensaje y obviamente una reafirmación de ese apoyo contundente hacia nuestro presidente Evo, para que siga gobernando nuestro país, para que pueda seguir siendo nuestro candidato el 2019, y podamos cumplir con una agenda 2025, que en realidad es una continuidad de estos 12 años que los bolivianos hemos tenido estabilidad. Somos el país que tenemos el mayor crecimiento de la economía de todas las regiones. Las juventudes del MAS también apoyarán la concentración, indicando que esperan la asistencia de un millón de personas. El día miércoles 10 de octubre se recuerda ese año, esos años donde la clase obrera, indígena, campesina, fueron los verdaderos precursores y conquistadores de la democracia. Nosotros como jóvenes hacemos pública la invitación a que nos podamos reunir en las pies del Chiriguano, no una masiva concentración, llegar a más de un millón. Asimismo, las juventudes aprovecharán este evento para proclamar a Evo Morales y García Linera como subinomio de oro para las próximas elecciones. El movimiento al socialismo demostrará a la derecha que sí estamos unidos más que nunca, y por el vivir bien y por este proceso de cambio que acompañamos al hermano Juan Evo Morales Jaima. Vamos a proclamar nuestro presidente Evo Morales Jaima y Álvaro García Linera como candidatos de oro a las elecciones primarias del 2019. Ambos bandos organizadores de las diferentes movilizaciones aseguraron que serán eventos sin ánimo alguno de confrontación.